El mar escupía Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió Llora lamentos la nube que enfermó Y escribe espantos en la arena el dolor Arrolla el miedo a un delfín que bebió De un agua negra su suerte emigró Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto muera Ver, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nota la ambición y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta en qué decidió Enacto suicida y molarse en el sol Ríe desprecio su marco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto muera Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hagamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Y nuestro ejército sea mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas Por rosas Hagamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Y nuestro ejército sea mariposas Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto muera Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto muera Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda De salvar lo bello que queda ¡ oftentimeSOle At esta живo En shattered lo bello que queda Y a mi alrededor Con un libro Esclavinhas